Solamente mandarle un mensajito, ya, porque quiero a través de ustedes, ya, abrazar a este mi querido Ronico el Narigón. Así le dicen el Narigón, que lo va a hacer Bolsa mañana en la competencia. Bolsa lo va a hacer al otro, ni su nombre me acuerdo, ya. Pero sí, Ronico, usted tiene, mi hijo, todo el apoyo de toda su gente, de todo lo que lo queremos y lo queremos harto. Así que métale duro y parejo, así como dicen por ahí, si el río suena es porque trae una banda en canoa.